Estaba intentando evitar este momento durante toda la tarde, pero creo que tengo que hacerlo. Pero primero... ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué hago apuestas? Es que, neta, ¿para qué hago apuestas? Me quedan dos monedas. Ya agarramos la primera. Me quedan dos. Vamos a cumplir la apuesta. Concéntrate. Es simplemente hacer eso. No es la gran cosa. No es gran cosa. Es agarrar dos moneditas y ya. Ya tienes la primera. Que, por cierto, la de en medio... Pues es la más fácil. Literalmente la agarré sin querer. Así que no pasa nada. No pasa nada. Pierde. Ve. No pasa nada. Relájate. No pasa nada. En la vida te trata de perder. En primer lugar. El que no pierde, no gana experiencias. Recuerda eso. Hay que saber perder. Hay que saber perder. ¡Vamos! Vamos. Pa, pa, pa. Pa. Ok. La primera moneda está cerca. ¡Habar madre! madre a ver aquí viene una moneda bien ya tenemos la primera ahora no pasa nada no pasa nada la vida se trata de perder ay dios mío estoy sufriendo puto nivel pero yo puedo ¿Para? ¿Para? No pasa nada Ahí Ahí lo que tienes que hacer es Fijarte bien Fijarte bien Si te fijas bien Ya lo tendrás Aparte te sirve para que empremes eso Para Para Te has pasado niveles más difíciles Esta mamada que Esto no es nada Now Viene una moneda Strong in every step Give me a sign Hitting the mark Take to the sky Chasing the stars Open your eyes Watching the fire Waiting to fly This is the start Vamos Si Así de rápido Ay Dios mío Por fin Lo hice rápido Es lo que quería Y estaba sufriendo por dentro Es una Mamada de nivel Como te odio Meta Como te odio Pensé que me iba a costar más Me estaba preocupando No apuesten Si no No apuesten Nomás Y ya Me lo pasó Con tres Monedas Wow Y cuando hice El destroy flying Y luego estaba en esa parte Mi corazón estaba Mil por cien Mil por hora Y dije No Voy a perder Pero se logró Se logró Estúpido nivel Dos veces Dos veces Pero ya Bueno Ya es todo 15 minutos Sentado aquí Wow